novena santo tomás de aquino octavo día licitud de la virginidad en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración para todos los días a vos dios mío fuente de misericordia me acerco yo inmundo pecador para que obtener lavar mis manchas o sol de justicia iluminada este ciego o médico eterno sanar a este miserable o rey de reyes vestida a este desnudo o mediador entre dios y los hombres reconciliar este reo o buen pastor acogerá esta oveja descarriada otorgar dios mío perdón a este criminal indulgencia a este impío y la unción de vuestra gracia a esta endurecida voluntad o clementísimo señor llamada a vuestro seno a este fugitivo atraer a este resistente levantar al que está caído y una vez levantado sostener y guiar sus pasos no olvidéis señor a quien os ha olvidado no abandonéis a quien os abandonó no desayéis a quien os desechó y perdonar en el cielo que os ofendió la tierra amén oración a la santísima virgen o bienaventurada y dulcísima virgen maría océano de bondad hija del rey soberano reina de los ángeles y madre del común creador yo me arrojo confiado en el seno de vuestra misericordia y ternura encomendándoos mi cuerpo mi alma y mis pensamientos mis deseos mis afectos y mi vida entera para que por vuestro auxilio camine yo siempre a ser bien según la voluntad de vuestro amado hijo nuestro señor jesucristo amén octavo día licitud de la virginidad bastaría saber que es virtud y acto meritorio por ende para comprenderse no sólo la licitud sino por lo menos la conveniencia de la virginidad pero además es de saber que en los actos humanos puede hallarse algo de ilícito y vicioso cuando las potencias se oponen o no siguen el dictamen de la razón que es la reguladora de todas las operaciones ordenándolas a un fin preconcebido como bueno este fin bueno tiene tres aspectos según se considera en los bienes exteriores en los bienes del cuerpo y en los bienes del alma prefiriéndose entre estos últimos los de la vida contemplativa a los de la vida activa como lo dijo el salvador maría ha escogido la mejor parte de todos estos bienes los de las cosas externas deben subordinarse a los del cuerpo estos a los del alma y los de la vida activa la contemplativa guardándose este escalafón de lo más imperfecto a lo más elevado y perfecto de donde se infiere que pueden ilícitamente rehusarse las riquezas por el bienestar del cuerpo y pueden también rechazarse las delectaciones corporales aún las lícitas por la felicidad del alma y para que ésta con más desahogo se entregue a la contemplación dando de manos a los negocios de la vida o al menos subordinándolos al negocio principal y único necesario por lo cual dice el apóstol que la virgen piensa sólo en dios procurando ser santa y pura en cuerpo y alma pero la esposa piensa en el mundo procurando contentar al hombre ni se traiga como réplica el argumento repetido tantísimas veces de que la sociedad necesita conservarse y propagarse y para ello está el mandato expreso de dios que ordenó a los primeros padres su crecimiento y multiplicación porque si bien es cierto que la sociedad debe mirar a su propagación y que dios ordena lo mismo no es lo menos que esa necesidad social y de ese precepto deben ser atendidos por la muchedumbre y a ella se refiere no siendo necesario el que cada individuo en especial cumpla esa ley y se satisfaga ese precepto antes al contrario al bien de la sociedad y a la hermosura de la especie humana conviene en gran manera el que hay individuos entregados de lleno a la meditación de las cosas de dios para que imploren más de cerca las gracias del cielo y aparezca más bella la armonía de la unidad dentro de la variedad del cuadro universal como en un ejército hay quienes luchan con las armas cuerpo a cuerpo con el enemigo y quienes dirigen y ordenan y quienes llevan los entorchados y la bandeja y la bandera de la patria resultando la más compacta la unidad de la fuerza en la variedad de los oficios ejemplo vivió santo tomás tan apartado de la carne y de sus instintos que más que un hombre parecía un ángel ocupado sólo en dios y en el agrecimiento de su honra ni la prosapia de su linaje bastó para encandilarle el corazón ni la delicadeza de su inocente cuerpo fue parte para que mitigase el rigor con que siempre trató de mortificar y tener a raíz de sus pasiones y los apetitos todos de su carne con esta guarda de los sentidos y esa mortificación saludable de la parte inferior el alma se vio siempre a cubierto de los asaltos de sus enemigos estrellándose todo el empuje de estos contra la roca incomovible de su constancia y de la refrendación continuada de todas las facultades y pasiones todo estuvo en el angélico sujeto por maravilloso arte en el imperio de la razón y apartado de la sensualidad y con justificencia y sin sentir apenas el canto de sirena en sus ilusiones y el halago de sus instintos su mente purísima y su corazón saturado de candor vivieron sólo para dios y para la ciencia que iluminaron de lleno sus potencias levantándolas a un grado inconcebible de esplendor y de heroísmo ojalá que en los jóvenes estudiantes hallacen entrada franca como en santo tomás la virtud y la ciencia verdadera sin que ocupasen la inteligencia y el corazón otras diversiones y pasatiempos fútiles cuando no perniciosos y morales que no cabe nombrar aquí esta sería la única mejor manera de regenerar la juventud y los estudios y todo lo demás por mucho alarde de planes y reglamentos será tiempo perdido y quizá perjudicial y retrogado sobre todo si de lo que se trata no es de educar al joven y levantar a la ciencia sino de fomentar ridículos desahogos y atacar determinadas personalidades o instituciones ahora pídase la gracia especial que se quiera conseguir y luego récese tres padres nuestros y ave marías con su gloria patria en reverencia de la humildad sabiduría y pureza angelical de santo tomás de aquino padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio de diciembre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio de diciembre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio de diciembre por los siglos de los siglos amén antífona oh santo Tomás gloria y honor de la orden de predicadores transportanos a la contemplación de las cosas celestiales tú que fuiste maestro soberano de los sagrados misterios ruega por nosotros santo Tomás para que nos hagamos dignos de las promesas de Jesucristo gracias a todo el Señor Dios mío y Padre de misericordia porque sabéis dignado admitirme a mi pobre pecador indigno siervo vuestro a la participación gratuita de vuestra gracia en el secreto de la oración yo ruego que esta comunicación de mi alma con vos no sea castigo de mis culpas sino prenda segura del perdón de mis ofensas armadura finísima de la fe y escudo invulnerable de mi corazón concederme la remisión de mi falta el exterminio de la crucifixencia y de la sensualidad el aumento de la caridad, de la humildad, de la paciencia de la obediencia y de todas las virtudes defenderme de las acechancias visibles e invisibles de los enemigos dame el sosiego en el falo de mis apetitos y de todos mis afectos para que sí pueda unirme mejor a vos que sois mi felicidad y descanso suplico también Dios mío que después de mi muerte os dignéis admitirme a la Pascua Celestial y al convite divino donde vos en unión del Hijo y del Espíritu Santo sois luz, verdadera, abundancia perfecta gozo sempiterno, alegría consumada y felicidad sin medida Amén La Pascua Celestial